Hola, buenas a todos, que tal, como estamos? Bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio, hoy hablamos de entrenamiento De entrenamiento de trail, entrenamiento de asfalto, los ritmos que teníamos antes de la cuarentena Los ritmos de después y un poco como tener una referencia con los entrenamientos de asfalto Cuando hacemos trail La pregunta de hoy viene de Walter Frengelli, que además es miembro del canal Ya sabéis que podéis haceros miembros del canal y así tener más posibilidades Que es prácticamente el 100% de que vuestras preguntas, dudas, consultas salgan en los próximos consultorios Así que aquí os dejo el enlace de miembros y ya sabéis, haceros miembros del canal Y vamos a responder la pregunta de Walter Hola Juanma, muy útiles tus consejos como de costumbre Te cuento que estoy preparándome para un maratón de calle que correré el 22 de agosto Para el cual tengo una carga semanal de 70 a 110 kilómetros Voy muy bien hasta el momento, con un gran progreso y tengo proyectado terminar muy cerca de las 3 horas 0-2 minutos Una vez que termine me quedarán 4 meses hasta diciembre cuando volveré a retomar el entrenamiento de maratón Para correr la próxima edición de la maratón en 2022, que seguramente será en junio Por eso te pregunto lo siguiente Durante los 4 meses de relleno que me quedan entre septiembre y diciembre ¿Qué distancia me recomiendas entrenar para mejorar la velocidad final en la larga distancia? ¿Unos 10 kilómetros? ¿Una media maratón? ¿Os recomiendas seguir entrenando más o menos la misma carga semanal del maratón? La cual ya estoy acostumbrado Como siempre, muy agradecido por tus aportes, saludos Bueno Walter, te comento Yo mi consejo, después de preparar siempre una carrera de larga distancia Bien sea pues una maratón, bien sea un ultra, bien sea una media maratón Siempre recomiendo cambiar, no de disciplina o sí Pero cambiar a trabajar otra cualidad, otra capacidad diferente Me explico, tú ahora por ejemplo estás preparando la maratón Que sería sobre todo y lo más fuerte, la resistencia ¿Qué haría en esos 4 meses? Pues intentaría mejorar sobre todo la velocidad y los ritmos en media maratón y 10 kilómetros ¿Cómo es eso? Si tú ahora por ejemplo vas a hacer la maratón en 3 horas 2 minutos Que eso es a 4.15, 4.20 Lo que intentaría es mejorar tu tiempo de 10 kilómetros y tu tiempo de media maratón Ahora más o menos con 3 horas 2 minutos deberías estar en 38.30 más o menos los 10 kilómetros Y en 1.25, 1.26 la media maratón ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo intentar mejorar esos dos registros? De manera que cuando intentes la maratón en junio en 2022 Ya estés en sub 38 minutos en 10K Estés en sub 1.25 en media maratón Y de ese modo ya podrás hacer sub 3 en maratón ¿Por qué digo esto? Porque normalmente al final la forma física de un corredor Pues se compone de diferentes cualidades Tenemos la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad Es decir, y juntas las 4 que podríamos añadir también la coordinación Juntas estas capacidades lo que hacen es que seamos mejores corredores Si nosotros para la maratón mejoramos mucho el tema de resistencia Normalmente la velocidad la solemos dejar un poquito más de lado Porque al final la cara de maratón no hay que correr tan rápido Y por lo tanto es más importante la resistencia que la velocidad ¿Qué hacemos? Pues ahora justamente invertimos Mejoramos la velocidad, la resistencia o la bajamos o la mantenemos Y luego cuando volvemos a entrenar otra vez la maratón Si la velocidad la tenemos aquí Pero ahora la tenemos aquí Pues seguramente el ritmo de maratón de estar aquí subirá aquí Y de este modo vamos siempre mejorando No hay que olvidar que muchos atletas profesionales Sobre todo pues eso, los keniatas, etíopes, incluso españoles Hay un momento de la temporada que están preparando el maratón Y luego durante otros momentos de la temporada Pues competir en pista, competir en cross Hacer algún 10.000, alguna media maratón Y con eso lo que consiguen es eso Mejoran sus umbrales, su punto de velocidad Y luego todo eso lo trasladan al maratón ¿Por qué digo esto? Porque al final nosotros Si mantienes todo este volumen de carga de kilómetros Que lo podrías mantener de cara a la maratón Pues seguramente cuando empieces la siguiente maratón Otra vez con volumen de kilómetros A lo mejor es demasiado Por eso te recomiendo bajar un poquito el volumen de kilómetros Y entrenar más la velocidad También otra cosa que podrías empezar a trabajar durante estos cuatro meses Sería como hemos dicho el tema de la fuerza y la coordinación Si mejoras un poquito la técnica de carrera Te haces más eficiente Y luego de rebote Mejoras también la fuerza ¿Qué pasa? Que si tú mejoras la fuerza y la técnica de carrera También vas a correr más rápido Y si corres más rápido Todo lo que has ganado de fuerza De técnica de carrera La coordinación y de velocidad Va a repercutir en la maratón Si nosotros por ejemplo Te pongo un ejemplo un poquito más radical De lo que estoy haciendo yo Yo soy corredor de ultrafondo De ultrafondo y en este caso de ultratrail Para Camide Cabais Hice un trabajo muy específico Sobre todo de resistencia Era una carrera muy larga Y trabajamos la resistencia y la fuerza Pero ahora Para el camino de O sobre todo para el objetivo del Mont Blanc Que estoy haciendo Una fase específica Donde estoy mejorando mucho El nivel de fuerza Y ahora voy a trabajar Sobre todo Pues el nivel de velocidad Sin olvidar la resistencia Si luego yo junto Lo que he mejorado de fuerza Con la velocidad Con toda la resistencia Que yo tenía De Camide Cabais Yo estoy seguro Que si estoy más fuerte Estoy un poquito más rápido Y la resistencia ya la tengo Eso al final Se tiene que traducir En que si yo hago un ultra Pues seguramente Si estoy más rápido Y estoy más fuerte Con el mismo nivel de resistencia Pues correré un poquito más rápido Si yo termino el ultra Como Camide Cabais Y sigo mejorando El tema de la resistencia Tiradas largas Entrenamientos largos Pero voy perdiendo Fuerza Voy perdiendo velocidad Si que es cierto Que voy a ser un atleta Muy resistente Puedo estar muchas horas corriendo Pero como explico también En otros vídeos No solo se trata De aguantar Y de resistir Sino que al final Se trata de correr rápido Llegar pronto Y llegar antes O lo antes posible Por eso es muy importante Hacer periodos Donde trabajemos Diferentes tipos De cualidades ¿Se puede trabajar Todo de una manera conjunta? Si Pero si tú haces un periodo Específico de fuerza O un periodo específico De velocidad Y mantienes más o menos Las tiradas largas Pues una a la semana Cada dos semanas Mejoras mucho más La velocidad de golpe Mejoras mucho más La fuerza Y luego puedes enfocarte Simplemente pues al revés Mantienes el nivel O sea el nivel de fuerza Lo mantienes Subes un poquito El de velocidad Subes un poquito El de resistencia Y a correr Yo estoy seguro Que te falta prácticamente Un mesecito Más o menos Més y medio Para tu maratón Así que te animo A que hagas eso Céntate en terminar La maratón Después de la maratón Dos semanas Simplemente De rodajes Entenamientos suaves Y a partir de ahí Yo me pondría A los dos meses O tres meses Un objetivo De diez kilómetros Y después del objetivo De los diez kilómetros Un mes O dos meses Y un objetivo De media maratón Descansas dos semanas Y te quedarán Cuatro meses Para prepararte El maratón Hazlo así Walter Y me vas comentando Simplemente Pues en los vídeos En los comentarios Que tal te han ido Los consejos Que marca Haces en el maratón A ver si estás ahí En las tres horas dos O mejoras un poquito Y haces el sub tres Y me vas informando Dejamos el vídeo de aquí Con la pregunta De Walter Ya sabéis Que os podéis suscribir Y hacer miembros Del canal Estamos creciendo Poquito a poco Y ya seguramente La semana que viene O la siguiente Van a estar Todos los vídeos Antes En el canal Estarán exclusiva Para miembros Para resolver dudas Consultas Más rápidamente Y luego ya A la semana O a las dos semanas Para el público general Porque uno de mis objetivos Es que el canal Siga siendo siempre Gratuito Para todos Pero al final El que colabora Un poquito Pues yo como agradecimiento Pues siempre tomo Las molestias De responderos Todos vuestros comentarios Así que dejamos El vídeo de aquí Y nada Como siempre Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!